Buenos días, buenas tardes raza, aquí está el nuevo vídeo y muchos me pidieron que lo hiciera en español porque pues son de Tijuana mayoría y pues no tienen algunos inglés o prefieren ir en español, entonces pues aquí está en español. Ya terminamos de poner la esquinita de este lado, ya está pintada, nomás vamos a hacer eso para que quede mejor, el resto del carro ya está pintado aparte del hatch y la defensa trasera. La defensa trasera aún no llega y el alerón tampoco, faltan comprar unos sides porque los que tenemos ya no quedan con estos Frenders de Rocket Bunny, entonces vamos a comprar unos nuevos de esos. La defensa ya quedó cortada de este lado también, falta cortarle un pedacito nomás que se me fue muy para allá la mano y pues no alcanzó, entonces tenemos que cortarle eso y ya se está secando la pieza allá adentro. Para los que no han visto los vídeos estoy haciendo un Z para Drift, es White Body, originalmente era negro, fue pintado blanco y luego yo le hice el rap negro mate y pues con ese tuve el Instagram y ya pues subiendo un poquillo, tengo como 1200 ahorita. No es tanto pero ahí vamos y pues ahorita ya lo volví a pintar blanco, el interior se ve así, tenemos el centro rojo con un desmontable y asientos Bucket Energy. Tenemos asientos verdes a través de todo el carro, como en los frenos, en la barra estabilizadora del motor, la de atrás y en los asientos tenemos unos detallitos verdes y en las puertas también. Igual que en la parte de atrás el bash bar también es verde, tenemos abajo del motor, abajo del cofre, coils de GTR35, tenemos los inyectores de GTR, tenemos un plenum shift tech, que más que más, que más, BC Racing Coilovers, headers, headers mismo, TICE pass Pro NVIDIA, la Y es de ISR, o ISR y de ahí tenemos una salida, un single exit de Megan Racing. todo lo que se ha hecho el carro yo lo he hecho solo bueno por la mayoría me ayuda en algunas cosillas y mi otro papá tengo un padrastro y el cofre ese también yo me lo lancé de hecho les pedí ayuda a un compa que me dijera cómo hacerlo de tijuana el cruz y pues ya me la lancé de su madre y le puse el primer lo pinté y ya quedó con el resto del cuerpo se me voló el primer cofre que tuve uno de carbono de hr que está adentro y se madreó todo el techo entonces como cortarlo comprar un techo extra y soldarlo los que no entendieron el otro vídeo que dice compramos un hr que tenemos aquí escondidito está la hr lo tenemos esperando porque ese motor se va a armar completamente desde cero pistones más grandes todo reforzado todo porque se va a hacer twin turbo si alguien le interesa saber estos rines son abajas de ese 02 son 18 por 11 y medio atrás y 18 por 11 en frente creo no me acuerdo si son por 11 y por 10 o si por 11 y medio y por 11 algo así obviamente pues tenemos over fenders de 90 milímetros y pues es un chingo entonces tenemos espaciadores de dos pulgadas enfrente y atrás y tenemos las manijas del zeta negras porque pues la verdad las del color del carro no me gustan bien tenemos discos hiper ventilados y los frenos como pintamos de verde chingo su madre volví a mencionar pero también tenemos un íntec que hay en en también tenemos las micas jdm y pues también tenemos el par de micas expecti para el frente de doble faro de ángel y con las tiras de led tenemos estas hijitas de carbón pero se está empezando a quebrar el crib no la verdad no sé por qué pero de igual manera esas iban con mi cofre de carbono así que como el cofre ahora es blanco voy a conseguir otras que sean del color blanco o las compraré sin color y les pintaré blancas también tenemos suspensión completamente ajustable de megan racing igual que la del cubano otra cosilla que olvidé mencionar de aquí adentro tenemos un shifter mismo con la botita bright y el centro de rap de carbono hay pues un stereo pioneer y como se puede ver ahí la cajita sí señores tenemos under globo en esta madre y el under globo que tenemos es de la marca one up lighting está decente la verdad tiene muchas combinaciones pero no tiene mucha luz es la misma que tenemos también en el 46 pero la verdad yo pienso que en el siguiente vez que salgan los del oglo porque pues es como muy limitado trataré de agarrar uno para el zeta y después uno para el meme porque la verdad no en el día no se ven y lo bueno del oglo es que si se ven en el día el meme aquí está no está no está haciendo nada mal falta vamos a hacer el pinche cofre no he tenido tiempo la verdad ni la pintura el cofre es de carbono no más que pues ya estaba medio rotillo y lo ocupo arreglar y pintarlo del mismo color que el carro no se alcanza a ver pero apenas me di cuenta hace como tres días que ese guardafango no es original es repintado y el plástico de aquí sale volando así que lo tuve que reemplazar con otro y está medio grisecillo así que voy a agarrar todos estos plásticos los voy a quitar y los voy a repintar en este carro aparte de lo mencionado del cofre de carbono tenemos full bolton tiene reprogramación hecha por un amigo y tenemos rines bbs style 192 tenemos max spinning rods los frenos pues los pintaron rojos antes de que yo lo comprara y discos hiperventilados también tenemos barra estabilizadora que más que más tenemos una jaula tenemos el volante de m3 edición especial y mola red tenemos short shifter y pues todos estos también son rojos para combinar con todos los acentos del carro como la jaula y el volante está cerrada la puerta de atrás no puedo verla pero tenemos cajuela de carbono también esta cajuela es vía y es se me quebró esta malcita entonces ahorita nomás está con tape muy tristemente pero en frente el carbono es el carbón de enfrente es eibon también tenemos las barriguitas de m3 y una defensa original de m3 por la razón que queda muy ancha para este carro lo cual quiere decir que pues obviamente vamos a tener que hacer el cambio de los fenders stock a los de m3 al igual que atrás también le quiero hacer lo mismo poniéndole los fenders de m3 y pues la verdad no sé si me quedaré con esta defensa que es la chp y la verdad mucha gente no la tiene no hay muchas fotos de carros que la tengan así que no sé si quedarme con ella o cambiar a defensa de m3 la verdad yo siento que me voy a quedar con esta también tenemos el escape de un m3 pero lo convertimos a una sola salida doble y pues tenemos los los fasteners de defensa porque pues la verdad se me andaba cayendo entonces se los tuve que poner el íntec se alcanza a ver desde aquí ese stock de aquí aquí por el map y luego de ahí ya lo corrí a un colder intake que sale por acá abajo de la defensa ya se está rota de bien la madre ni pedo luego el arreglo también le pintamos la cubierta del motor roja para que quede con nuestra barra estabilizadora los asentos del interior y los frenos la verdad estos rines ya también ocupan una repintada están todos madreados no no fui yo unos están desde antes de que yo lo comprara y otros detalles están porque que este carro desde tijuana hasta texas lamentablemente me quedé tirado en medio de la nada no había ni un solo lugar hasta dos horas de mí y tuvo que venir una grúa de un viejito bien loco está bien chistosa la historia la verdad el vato llegó con unas pistolas y pues acá bien fiera según el vato y pues me la estaba apuntando y que la chingada y me está diciendo no pues esta es mi air 15 y que la chingada y cuando subió el carro le dio en la madre a la defensa original se quebró toda toda la parte de abajo está quebrada de hecho está arriba de arriba de ese trailer ahí atrás pero pues con eso salió esta defensa y no no me la pagaron yo me la encontré pero si estoy en medio de hacer una pues una demanda a través de triple a para que me paguen por la defensa y por los rines porque un rin bueno más bien por el rin porque este rin de acá le trataron de cambiar la llanta y al tratar de cambiarla el vato no puso bien la máquina y quebró el rin ya se suena difícil de creer o decir nada pasa de estar chafa el rin si se quebró tan fácil pero tienes que tener que es una máquina o de la lica grandota y el vato dejó caerle todo el peso entonces pues ni modo se quebró lo tuve que mandar a arreglar y también eso lo pagué yo y pues por eso está todo amadreada la pintura del frente esperemos que con lo que salga de triple a pueda mandar a repintar esa defensa porque la verdad la pinté con lata y aunque se parece bastante pues si se ve que es de lata y mandar a repintar los rines la verdad me salió barato que me arreglaron el rin porque era un amigo entonces pues me cobró muy barato y la defensa me la encontré en facebook en 20 dólares entonces pues la verdad no pagué nada por esa defensa es una defensa de más de 700 dólares y pues el vato había tronado el motor y ya no quería el carro lo estaba vendiendo en partes y le dije 20 dólares por la defensa de simón arrey ya fui si estaba dos horas tuve que manejar hasta allá pero pues por el precio pues quién no si la cagué al instalar el under glow en este carro porque no limpie bien y pues ahora esta tira se está cayendo así que pues ni modo voy a tener que buscar con la loca o algo para pegar ese de nuevo para arriba pero así se ve más o menos ahí se alcanza a ver pero ya de lejillos no tanto este bmw lo tengo jalando hasta 240 o 250 caballos creo y el zeta pues realmente no hacen mucho hasta que le pones turbo tiene como 300 305 o algo así de agencia vienen con 270 pero la verdad es muy difícil hacer el caballaje con un motor na pero la verdad pues no sabría decirte qué cantidad tiene exactamente porque nunca le llevado un baino ni ni ha checado cuánto tiene la verdad porque pues nunca le metió un computador ese carro simplemente nomás le puesto las cosas y pues hasta acá ha jalado hasta ahorita nomás que ahorita ya ya se está quejando ya de la nada se apaga ya ya no ha querido ya no ha querido portarse muy bien pues pero pues siempre hemos metido la patota también le metimos mucho drift por un chingo de meses pero ya tienes unos seis meses que casi no lo muevo porque pues se me apaga pero pues he andado en el bm y este pues le he metido sus cosas y lo he ido preparando para tener el hr listo y una vez que ya lo meta y tenga twin turbo y todo ya no tener que molestarme con hacerlo de afuera y estar listo nomás para ir lo que sea a los shows a competiciones de drift a todo ya estar listo no tener que preocuparme porque hay no me alcanza a hacer porque me falta esto pues aquí está el zeta leí la vuelta para que se pueda ver el frente mejor desde aquí ya quedaron los dos lados y además falta ver cómo apachurrar las esquinitas para que se vea más más clean menos grande la conexión entre el entre el fender y la defensa su puta madre es un chingo de calor pero ya ya quedó eso y ya también le dimos una limpiada a las micas porque estaban llenas de overspray o sea puro polvito de la pintura y pues se les pegó y ya no se ya no se les había quitado pero compré uno de esos de los borradores mágicos y ya pues le di a las micas y ya quedaron como nuevas de nuevo pues bueno hasta ahí el vídeo de hoy sobre este zeta y el e46 hace un chingo de calor y ya me quiero ir a bañar i i i i Gracias por ver el video.